La idea que quiero compartir con ustedes esta noche es la del importante rol que tienen los espacios públicos de calidad para crear una sociedad más justa y equitativa. ¿Por qué son importantes los espacios públicos? Los espacios públicos son importantes, primero, porque dan la cara y el carácter a una ciudad. Cuando visitamos alguna ciudad en el interior o en otro país, lo que juzgamos de la ciudad tiene mucho que ver de cómo circulamos por las vías públicas, qué calidad tienen sus parques, sus plazas, sus instituciones públicas. Por eso es muy importante su calidad. También es en esos espacios compartidos que se genera la identidad colectiva que tenemos, como Azuncenos, como Encarnacenos, como Paraguayos, incluso como región. Los espacios públicos suplen necesidades humanas de recreación, de deporte, de contacto con la naturaleza y asesoridad. Además, neutralizan las agresiones que son muy típicas de grandes ciudades. Cuando uno va a un parque de buena calidad o a una plaza de buena calidad, uno siente que se van apagando lentamente toda la polución visual, toda la polución sonora y la percibida inseguridad que tenemos en nuestras calles. Además de eso, son los espacios públicos justamente donde se practica la democracia y la expresión ciudadana. Hay tres amenazas a pesar de su importancia y tenemos tres amenazas principales. Una, la más conocida, es la privatización. El uso privado de espacios públicos y en esto no se salva ningún estrato ni clase social. Tenemos desde los cuidacoches, pasando por los comerciantes informales, formales, que tapan las aceras y las veredas con su mercadería de venta, hasta llegar a las empresas y políticos que ocupan nuestros espacios y poluyen visualmente la ciudad. Más todavía en esta época. La segunda amenaza es el deterioro por falta de normas y cuidado, y aquí somos todos responsables. Dicen los estudios sobre cultura ciudadana y espacios públicos que cuando uno va a un espacio público bien cuidado, nace en el mundo la predisposición de cuidarlo también. Lo contrario ocurre cuando uno asiste al Estado, que habla mitoso, que se encuentran muchos, lastimosamente muchos, en nuestros parques y plazas. La tercera amenaza es la pérdida del dominio público para nosotros y para futuras generaciones. Sabiendo que la población de Asunción y como país se va a duplicar en un par de décadas, es importantísimo cuidar espacios que tal vez hoy no sabemos cómo usar. Tal vez hoy no sabemos cómo usar, pero sabemos que los espacios públicos nos trascienden a nosotros y tenemos que pensar en las futuras generaciones también que van a necesitar más espacios. ¿Cuáles son los desafíos aparte de eso? Un patrón cultural que está muy metido en nosotros es que lo público es de todos y por lo tanto de nadie, y nadie los cuida. De ahí tenemos que pasar a un patrón para poder cuidar los espacios públicos, a un patrón que diga que lo público es de todos, yo me siento dueño y por lo tanto me apropio y cuido, me siento responsable. Tenemos una herencia de la dictadura, la calle de la policía, célebre frase del ministro de Educación en época de Stroessner, que no contribuyó a la apropiación. La tragedia de los comunes que en los años 60, 70, hasta que se demostró lo contrario, quiso hacer creer al mundo que todo lo que era común, todo lo que pertenecía a una comunidad, iba a estar mal manejado y por ende sobreexplotado. Esto tiene gran relación con esta tercera, con este último punto, que el gobierno nos sabe administrar y que por ende hay que entregar a otras personas para que manejen algo que nosotros no podemos hacer. Y uno último, para pasar después a lo positivo, la violencia. Toda sociedad tiene como deseo de poder frenar o poder evitar de toda manera cualquier tipo de violencia que surja entre sus miembros. El principal factor de brote de violencia es la exclusión social, cuando uno se siente que uno no puede compartir de algún beneficio algún derecho que siento que necesito o que es mi deber o mi derecho tener como ciudadano, de algún beneficio que tiene el país, la ciudad, que afectaría o que beneficiaría mi calidad de vida. La desigualdad social es la fuente de estos problemas y nosotros creemos firmemente que los espacios públicos de calidad tienen que ver y pueden afectar a generar una sociedad más equitativa. ¿Cómo? Número uno, la integración social se basa en la unión territorial. Cuanto más compartamos espacios comunes entre personas de ideologías diferentes, de clases sociales diferentes, más compartida y más coherente va a ser nuestra visión de lo que es la realidad. Y por ende vamos a poder priorizar mejor como nación cuáles son los puntos importantes. Cuanto más segregamos nuestras ciudades en barrios para pobres, para ricos, barrios cerrados, plazas seguras, plazas no tan seguras, entonces no estamos contribuyendo a una identidad coherente entre todos. El segundo punto es que los espacios públicos son vitales para formar una identidad colectiva común a través del sentido de pertenencia. Y acá el ejemplo más concreto y reciente que tenemos todos los paraguayos es del año pasado, en el bicentenario, cuando entre millones salimos y ocupamos los espacios públicos, el 14 y 15 de mayo, el 15 de agosto de vuelta por el día de la ciudad, fue inolvidable sentir como íbamos todos libres, felices, unidos, disfrutando y sobre todo la palabra que surgía una y otra vez era que todos se sentían seguros. No hay por qué esperar cada bicentenario para sentirnos así, se puede crear. Y el tercer punto de contribución de los espacios públicos es que la creación de los espacios públicos es en sí un ejercicio de creación de ciudad. Si sabemos crear un espacio público bien, vamos a saber crear la ciudad. Entonces de esto es justamente lo que queremos hablar ahora, con lo que les vamos a contar de la experiencia de Puerto Abierto. Acá la frase de Yori, sé ciudadano haciendo ciudad. Puerto Abierto nace como iniciativa en febrero del año pasado, seguramente la mayoría de ustedes ya conocen, ya conocen el caso o estuvo ahí. El 26 de febrero se creó como una iniciativa, tres horas, un sábado, el 26 de febrero. Fue tan positiva la respuesta que tuvimos que la Secretaría Nacional de Cultura nos pide expandir lo que pasó ese sábado a todo el año para que la ciudadanía, que Asunción nunca más pierda el contacto con el río que se estaba dando. Entonces nos dedicamos, creamos espacio de tiempo con un equipo de trabajo a crear un espacio de recreación cultural, sobre todo con algo regular para Asunción, que luego fue también apropiado por turistas que pasaban. Entonces vemos ahí como cada sábado la gente empezó a venir más y más y la gente proponía las actividades. Nosotros nos encargamos de facilitar el espacio, invitando a todos y que todos se sientan bienvenidos a proponer guarderías con actividades, juegos, paseos en barcos con la misma gente que ya operaba desde ese lugar, crear una feria que no estaba en el plan inicialmente, con criterios claros, con principios para que todos entiendan qué estaba permitido y qué no, qué clase de espacio estábamos creando. Era para todos, pero con ciertos criterios. Murgas. Cada sábado teníamos un promedio de 400 personas participando y las ferias Guasú mensuales que luego introducimos tenían un promedio de 5.000, 6.000 personas que tuvo un pico de 10.000 el día 15 de agosto justamente. La prensa fue importantísima en apoyarnos, a invitar a la gente, a que la gente sepa de qué se trata y también a invitar a que la gente entienda de que podía participar, podía proponer, podían ser feriantes, podían ser payasos. Clases de salsa, lavandita de la chacarita. Y hacia el final del año vimos uno de nuestros sueños, se estaba cumpliendo, que justamente de otras ciudades, grupos, se interesen en un replicar y hacer la misma iniciativa. Y así surge Encarnación. Costanera viva en noviembre del año pasado y desde entonces están cada mes, hay un equipo de voluntarios trabajando lastimosamente todavía sin apoyo estatal fijo para crear una oferta cultural para su ciudad también, elaborando su costanera. Estación Abierta en Ipacaray fue otra experiencia importante. La Plaza Uruguaya también para mostrar a la gente que las rejas sí cumplen un papel para para cuidar las plazas, pero que es con vida y con actividades recreativas y culturales que podemos cuidar y vivir mejor los espacios. Escalina está abierta este año, tuvo miles de participantes. Sin embargo, a pesar de todo esto, nuestra situación está bastante inestable en este momento. Cambiaron las autoridades de gobierno también en el puerto. No tuvimos permiso, tuvimos que suspender por primera vez la feria mensual en agosto. Ahora estamos retomando contacto. Tenemos la mitad del apoyo del Estado, a pesar de estar, creemos nosotros, cumpliendo un papel importante que todavía no están cumpliendo otros. Pero estamos empezando nuevas alianzas con la municipalidad, con la Senatur y con miembros del sector privado que entienden que el desarrollo de los espacios públicos y de lo público va mucho más allá de tener sus marcas por todos lados. La policía visual es algo que nos importa mucho como proyecto. Nuestro sueño es tener una red nacional de espacios abiertos, que podamos compartir experiencias, que funciona, que no funciona. Así podemos recorrer todo el país sabiendo que hay una feria anual por lo menos, o una feria mensual, o una feria semanal. Tenemos un gran desafío porque con la franja costera se inauguran tres hectáreas nuevas de espacios públicos para Asunción. No sabemos exactamente nosotros cómo van a estar manejados y lo que más nos preocupa todavía es que como ciudadanía no tenemos una cultura lista para tomar más espacios públicos cuando todavía no conquistamos y cuidamos lo que tenemos. Es un desafío y hay que tomarlo. Por eso la pregunta, ¿qué hacemos con nuestros espacios públicos? Termino con unas pistas. Pensamos que es importante crear educando sobre lo público, no solo entregar a la gente espacios de calidad listos, ahora usen, sino incorporar e invitar a la gente que participe en el proceso porque entonces van a sentir apropiación de lo que se está creando. Tenemos que crear también sin todos los permisos, porque a veces si uno espera todos los permisos no pasan las cosas. Hay que crear con imaginación, con belleza, con ambición, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos tener? Con simpleza, con sorpresa para todos, crear con ingenio, con sostenibilidad, espacios para la democracia. Y así, lentamente, vamos a ir creando, despertando mayor interés y desarrollo de lo que es público. Entonces vamos pasando de lo que nos enseña la apropiación de los espacios públicos a entender más qué significa apropiarnos como ciudadanía de lo que son los gobiernos locales, los gobiernos municipales, el gobierno nacional. Lo público tiene que ser apropiado por nosotros. Gracias. 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 Gracias.